FIGURA DE TRANSFORMERS 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 Estaba pensando en nada Pintarle las partes del carro Las puertas Donde se abre el cofre Y todo eso Pero dije No, pues yo una vez Vamos a darle todo Me va a servir mucho En su forma de robot Y la otra Pues recuerden Cuando se están formando Los hologramas Mínimo lo que hemos visto En caricaturas y en películas Se marca todo el trazo Como que la forma Y luego se va rellenando Y dije Pues también Vamos a jugar con eso Ahora sí ¿Qué tal? ya aparece versión holograma y ya lo tenemos aquí en su forma de robot vean nada más aunque no brilla no luce más vamos a darle un vistazo rápido que vemos ciertas zonas en color celeste otras un poco más claro y las líneas de color azul metálico les digo quería darle igual ese mismo look y va a estar un poquito más difícil en su forma de robot para que coincidiera con su modo de vehículo no podemos hacer algo similar tendría que haberlo pintado dos veces pero afortunadamente la mayor parte del vehículo quedó en la parte trasera entonces si nos ponemos a verlo como en la película que se va haciendo primero la parte de adelante que ya agarra su color ahora sí original y lo de atrás ya se ve en holograma creo que queda bien o muy bien ya ustedes decidirán vean casi todo celeste esta parte se la tuve que pintar era de un color de un plástico transparente pero un gris oscuro no se iba a ver también iba a contrastar demasiado con lo que quería lograr entonces se lo pintamos las partes de las sombreras y demás ahora en la parte de arriba todo lo de atrás le puse este azul celeste y la parte de enfrente como les mencionaba ya queda de color plateado excepto esta parte que tenía parte del vehículo pero bueno fuera de eso creo que se logró el cometido igual en los antebrazos a pesar de que tenía su plástico transparente le di una pintada para que no se viera muy diferente del resto del robot o del vehículo aparte de eso aprovechamos para darle varias pimpeadillas en color plateado ya que no estuviera tan gris y creo que cambió bien ¿no? ¿cómo ven ustedes? vamos a hacer una comparación rápida aquí tenemos a Mirage como se ve con esos colores entre gris y gris oscuro creo que si logramos ese efecto que se vea que es de holograma sobre todo en la parte trasera vean se balancea mucho ahí está no les pregunto con qué versión se quedarían porque creo que son dos versiones diferentes uno que es el el original y el otro que viene siendo el holograma así que creo que es más bien como que un complemento le pusimos su cañón que también le demos una pimpeadilla y hasta lo podemos poner con sesuera corriendo es la ventaja del KO que está más pesadito entonces los los pies pueden llevar la mayor parte de nuestro de nuestro robot sin tener que balancearlo no tanto también para que tomen eso a consideración ahora este es el efecto que quería lograr de aquella escena donde Mirage está sacando a los clones o a las copias de holograma para agarrarse a golpes en el monte con el Scorch ahí está creo que de este ángulo se ve un poquito mejor para ver los los tonos diferentes con eso llegamos al final de nuestro video amigos espero que les haya agradado tanto como a mí me gustó hacerlo ya saben que me gusta meterle algo de lo mío en esos custom que hacemos aquí en el canal yo me voy contento la otra es que creo que me lo estoy adelantando a Hasbro ya saben cómo les gusta nuestro dinero y muy probablemente nos van a sacar una versión de Mirage en holograma ya saben si nos han sacado concept arts que no nos saquen algo que sí salió en la película bueno si eres nuevo en el canal te invito a que dejes tu like a que dejes tu comentario a que te suscribas obviamente y ya sabes vas a encontrar más de lo que te gusta aquí en el canal así que nos vemos en la próxima chau